Presionarle a la aplicación Big Cartel. Se suele ser que usted ya tenga cuenta. Le va a presionar a donde dice cuenta y se va a ir al mero abajo. Se suele ser que usted también ya haya agregado la aplicación de Printful. Ya cuando la tenga agregada, le va a presionar donde dice Printful. Entonces ya la va a llevar a la página. También se suele ser que usted ya tenga cuenta con Printful. Ya cuando usted tenga cuenta y haya agregado su tienda, se va a ir allí donde dice Product Templates. Como es su primer template que usted va a crear, le va a presionar allí donde está el botón verde. Ahora, aquí esta es la ropa de hombres. Al lado está la ropa de mujeres. Luego la ropa de jóvenes y niños. Luego las gorras. Y en las fotos ustedes pueden mirar todo lo que ellos proveen, todos los productos que ustedes pueden usar. Entonces ahí usted escoge el que usted quiera. Yo me voy a ir donde dice ropa de hombre. Y le voy a presionar a donde dice todas las camisas. Entonces la razón por qué yo hago eso es porque en esa sección tienen las camisas de unisex, que son las que yo uso para mi tienda. Tienen de diferentes. Ahí usted puede mirar que tienen de diferentes. Pero yo me voy a ir con la que dice unisex. Lo voy a presionar. Entonces en el lado izquierdo ustedes pueden mirar. Ese es el título de la camisa. Es Bella Canvas 301. Entonces ya ahí ustedes tienen que escoger la técnica. Yo me voy a ir con Printing. Eso significa que ellos van a poner el diseño en la camisa. Embroidery significa que cosen el diseño a la camisa. Entonces ya ahí ustedes pueden escoger los colores. Ustedes tienen la opción de escoger todos los colores si ustedes quieren. Y se va a mirar así. Así es como van a aparecer todos los colores. Yo no recomiendo esa opción porque le está dando muchas opciones a su cliente. Y usualmente cuando miran muchas opciones luego no quieren comprar. Entonces yo voy a escoger nomás dos. Voy a escoger el negro sólido y el color olivo. Y lo voy a hacer porque mi diseño va a complementar muy bien al color de estas camisas. Entonces yo nomás voy a escoger estos dos colores. Ahora voy a agregar el diseño ahí donde dice Choose File. Ok, so en la parte de la izquierda ahí le va a presionar si usted quiere subir su propia. O en la parte de la derecha es si usted quiere que ellos le hagan una. So ya yo voy a agregar mi diseño. Ahí está. So le voy a poner Select. Ok, so así. Ahora usted tiene que mover su diseño a como usted quiera que aparezca en la camisa. Esta parte es muy importante porque así como usted lo deja en la camisa, así ellos lo van a imprimir. So usted tiene que asesorarse que el tamaño esté como usted quiera, en la área que esté en la camisa esté como usted quiera porque así lo van a imprimir. Ahora allá arriba dice que parte del diseño está fuera de la área de donde se va a imprimir. So usted tiene que asesorarse que usted lo minimice hasta que ya eso ya no se mire. Ok, so si usted mira, ya se fue. Eso significa que está al preciso, al preciso. Ok, so ahí volvió a aparecer. So tienes que asesorarse que se vaya. Ya, ok, so ahora usted, ahora yo voy a asesorarme que mi diseño esté en el centro. Tiene que estar en el centro de la camisa. O sea, si usted tiene que medir la camisa, mídala, pero tiene que asesorarse que el diseño esté en el centro porque si no, como les digo, así como esté, así se va a imprimir. So ahí ustedes pueden mirar que ese es el tamaño del diseño. Por eso es que les digo, si usted la quiere medir, mídala. Así se va a mirar en el negro, en el color negro. Y así se va a mirar como ya habían mirado en el color olivo. So para mí eso se me mira muy bien. Yo no pienso cambiarle ya otra cosa. So eso es si quiero diseño al frente. Si quiero diseño atrás, le voy a poner ahí donde dice back. O si quiero un afuera también. O si quiero una etiqueta adentro. Ahí es donde yo puedo poner la etiqueta. Lo que tengo que hacer es agregarle mi logo. Entonces aquí les voy a enseñar cómo pueden agregar su logo. So ya está agregado. Ya nomás le pigo a select. Entonces así es como se miraría. Pero obvio si yo realmente lo iba a hacer, le quitaría lo blanco. Pero así es como se miraría. Entonces ustedes cobran $2.49 extra por camisa si ustedes quieren hacerle esto. Yo no lo voy a hacer, solo lo voy a quitar. So ahora yéndonos para atrás a donde dice front. Entonces así es como se va a mirar la camisa. So todo se me mira muy bien. Todo se mira muy bien. So ahora le voy a poner al rojo donde dice continue. Entonces aquí yo le voy a agregar el título. Nomás le voy a poner las primeras tres palabras de la camisa. Para que la gente sepa, verdad, cuál camisa es. Y ya le voy a poner las tallas. Le voy a picar al rojo. Entonces ahora ya está salvado. Entonces ya ahora lo único que tengo que hacer es agregarlo a mi tienda. Ahí donde está el rojo. Entonces si hay algo que ustedes quieran cambiar, los colores, las tallas. Porque ahí le está enseñando, ahí abajo le está enseñando cuáles colores no están disponibles en cuál talla. Entonces ya ahí ustedes pueden cambiar el size. Pero todo está bien. So le voy a presionar al rojo. So esta parte es súper importante. Porque las fotos que ustedes escojan aquí, esas son las fotos que se van a mirar en su tienda. So yo no quiero que se miren las que ya estaban hechas. No quiero que se miren esas o las voy a cambiar. Entonces voy a poner nomás que la camisa esté like abajo. Como que si está en el suelo, como que si está en el aire. Pero que no tenga nada atrás. So me voy a quedar con esas fotos, digo. Ahora aquí usted puede cambiar la descripción. Ellos agregan uno si usted quiere que se quede o la puede cambiar. Ahí usted le presiona si quiere que ya esté visible en su tienda. O las categorías. Yo le recomiendo que ustedes mantengan sus productos separados. Depende del producto. Por ejemplo, todas las camisas, manténgalas juntas. Todas las, verdad, suéteres, manténgalos juntos. O es lo que yo estoy haciendo en esa parte. Entonces, todo se mira muy bien. Ahora lo voy a presionar al rojo. Ok, ahora este precio que estoy subrayando aquí. Este es el precio que ellos le van a cobrar a usted por camisa. Ok, so ellos le van a cobrar $12.95 por camisa. Porque ellos se encargan de hacer la camisa, de empaquetar la camisa y de mandar la camisa. Por eso es que ellos están cobrando el $12.95 por camisa. Ahora, si ustedes se fijan, en la talla 2XL, ahí sube el precio. Si ustedes tienen que asesorarse que cuando ustedes pongan su precio, también les suban el precio a la talla 2XL. Por eso es que yo le estoy subiendo $2.00 porque ellos también les suben. Ahora, si usted mira al lado de mi derecha, los $9.05, esa es la ganancia, se puede decir. Eso es lo que yo voy a estar agarrando, $9.00. Por prácticamente no más promover el producto porque ellos se encargan de todo lo demás. So, para mí eso se me hace muy bueno. Ahora, le voy a presionar al rojo. Ahora, si ustedes miran, ya dice que este producto ya lo agregaron a mi tienda. So, yo le voy a poner donde dice Done. Y ahora quiero mirar a ver si es cierto. So, me voy a ir donde dice Producto. Y sí, ahí está la camisa. So, le puedo presionar. Y si le quiero hacer unos cambios, ya ahí usted le puede hacer cambios. También le puede agregar el Shipping, el costo del Shipping. Y si usted quiere cambiar algo, lo puede hacer, agregar, quitar, eso queda en usted. Pero prácticamente eso es todo lo que ustedes tienen que hacer si ustedes quieren agregar un producto a su tienda.